...en Portugal. Hay un canto muy antiguo aquí, que está en latín, que es el canto de la paderiña, que se da contra todos los de la raya. No los conozco, pero tengo noticias que se dan o se han dado, no sé si siguen existiendo. Está en latín y creo yo, mi teoría es que viene de las antiguas representaciones del barroco, religiosas del barroco, que se hacían en las iglesias. Ahora venía la Magdalena y hablaba, y ahora venía Cristo y decía, digamos, representaciones teatrales antiguas, desde el siglo XVII y XVIII. Aquí se conserva el canto de la Verónica, la Verónica que se llama Paderiña. Paderiña era una niña que iba en la procesión del Virgen Santo y entonces en cada uno de los altares, digamos, que había en el pueblo, en sitios concretos, iba con un rollo y desliaba la imagen de Cristo que iba apareciendo e iba haciendo un canto de muy difícil ejecución. Son largas vocalizaciones, yo si te lo canto aquí ahora, es muy complicado, pero yo lo estoy montando ahora para el grupo, luego tú puedes cantar, no sé si te interesa, está en latín, no tiene que ver con el portugués, pero sí que tiene que ver con de la aleveza portuguesa. Y a esta niña la gente, digamos, adinerada del pueblo le daba joyas, entonces iba en joyada, iba dentro de la procesión de oro y luego se lo devolvían los collares. Aprendían el canto de una paderiña a otra, digamos, se lo enseñaban, tenía una chica joven, con cualidades, porque el canto es muy agudo, muy agudo. Un canto con muchos melismas, difícil, de ejecución. Y entonces, la última vez que desliaba, desenrollaba el rollo este con la imagen de Cristo, era en la iglesia ya y hacía otra vez, por último, el canto allí. El canto... ¿Te lo canto o no? Es muy complicado. Muy agudo y no, estoy afónico. No me voy a llegar. A ver, bajito. O vosso omnes, qui transitis, qui transitis per vía. No me voy a llegar. ¡Suscríbete al canal! En una voz de chica, que es más agudo, yo la canto bajo, porque además soy marito no bajo, pero esto es una voz de chica, es impresionante por lo largo, no es un canto de D, de D, sino no es J, no es ronda, es otro género totalmente diferente. Dice, oh vos son de todos aquellos que vais por la calle, mirad y ver si hay dolor más fuerte que mi dolor, es lo que dice la padriniña, la verónica, como que de Cristo, entonces es una cosa, eso cantado lento, más despacito, y en la noche, pues es parte de un entorno escenográfico totalmente. Son esas escenografías que se montaban en el marroco, que ahora venía... Aquí en Extremadura hay más cantos, se llaman cantos de la buena mujer, todavía hay algunos, en Aceuchara hay uno, en español, claro. No es tan silencio pues, es lo cristiano, que ya viene el redentor, con la santa... etc. En otros sitios de Extremadura, en español, parecido, no son tan lacónicos y tan profundos como este, que tienen más... sí, están en las localizaciones y más en latín, no cuesta más, tienen que aprenderlo. Y se lo pasaban de una padriniña a otra para aprenderlo y se lo enseñaban, ¿no? Y claro, tienen cualidades porque no era una cosa simple. Ahora hace, creo que, como cinco o seis años he intentado aquí hacer una padriniña, no es este canto exactamente, es algo más breve. Yo, el que te canto es el que te canta a mi abuela, porque mi abuela fue padriniña, ella de joven, nació con el siglo pasado y después tendría 16, 17 años cuando fue padriniña, no iba en la procesión haciendo. Van vestida con una toquilla blanca, bordada y luego enjollada, con un traje negro, enjollada y van con el... Era una tradición que se ha intentado recuperar hace poco y creo que está todavía en la Semana Santa, ahí, aquí, pero vamos, hace muy poquito tiempo y lleva pocos años, ¿no? Esto viene, pues, eso, desde el 18 que se conserva y mi abuela siempre, me acuerdo que siempre en Navidad no la cantaba, cuando estábamos ahí, venga, canta a los bosones, canta a la padriniña, venga. Y la anivabas y tal, empezaba con esa bus que tenía agudísima, que era sopranísima ella, cantándola y siempre nos gustaba que la cantara en Navidad, reuniones familiares, familia muy grande, ¿no? De muchos sobrinos, muchos primos y los primos de la familia nos recordamos que no lo cantaba. Eso y muchas cosas más, ¿no?